Esta isla no está perdida en ningún océano, sino que está incrustada en el corazón de África. Este vídeo no va sólo sobre una isla, este vídeo también te invita a una reflexión sobre el impacto casi inmediato y trágico que nosotros humanos podemos tener en el ecosistema que nos rodea. Pero vayamos con la isla, se llama Miguingo. No es mayor que un campo de fútbol. Aproximadamente unas 500 personas viven en ella. Entre ellas, 24 soldados armados hasta los dientes, 12 de Kenia y 12 de Uganda, países que se disputan la isla ya que ésta está más o menos en la frontera de ambos países. La isla tiene varios bares, una iglesia provisional, prostíbulos, restaurantes y hasta un cine, si así puede llamarse a una habitación con sillas de plástico y una televisión. También tiene dos retretes para toda la población. La isla apesta a orina y pescado. Cada mañana, una armada de embarcaciones pesqueras salen de la costa a 25 kilómetros de distancia hacia Miguingo. En hora punta, hasta más de 800 embarcaciones se encuentran pescando alrededor de la isla. Para entender qué hacen aquí, hay que remontarse en el tiempo 60 años atrás. En los años 50, cuando este área era parte del imperio británico, los oficiales británicos se frustraban porque el lago más grande de África sólo parecía contener un pez chiquitito y lleno de espinas llamado tilapia. Soltaron en el lago 25 percas del Nilo, un pez más grande, con la esperanza de que se reprodujesen y ocasionalmente pudiesen pescar alguna. 30 años más tarde, las percas, un pez depredador que puede llegar a medir hasta 2 metros y pesar hasta 200 kilos, habían exterminado más de 250 especies de otros peces, muchos de los cuales sólo existían en el lago Victoria. La población de perca se incrementó dramáticamente y con ella la de pescadores. Más de 30 factorías pesqueras en las costas que rodean el lago de Kenia, Uganda y Tanzania se dedican a preparar las percas que estarán en los supermercados europeos sólo 24 horas más tarde, a un precio de aproximadamente 15 dólares por kilo. A los pescadores no parece importarles mucho que sólo reciban una décima parte de esto. Ese salario aún es mucho más que el de trabajar en tierra haciendo cualquier otra cosa. Con el tiempo el resultado no podía ser otro. Cada año hay más gente buscando trabajo como pescadores y menos percas por pescar. Desde el año 2000 la población de percas disminuye progresivamente, mientras que los problemas se encadenan. El cambio climático que ha subido la temperatura de la región y disminuido las lluvias ha originado que el nivel del agua del lago haya descendido un metro y 30 centímetros sólo en cuatro años. El aumento de temperatura también ha incrementado las algas en el lago. En condiciones normales estas no serían más que alimento para los peces, pero al desaparecer estos las algas crecen por doquier removiendo el oxígeno del agua, descomponiéndose en el fondo del lago y soltando sulfuro de hidrógeno que envenena cada vez áreas más grandes. Algunas partes de la costa del lago están ya tan envenenadas que el olor a huevos podridos flota sobre ellas y los pescadores han de adentrarse cada vez más lejos para encontrar peces que estén sanos. Casualmente, las zonas rocosas alrededor de la isla de Miquingo hace sólo 10 años aún se mantenían llenas de peces. Hasta 3 toneladas de percas se pescaban a diario. Pero ya no es el caso. Hoy en día es difícil encontrar un pez que mida medio metro. Todo el ecosistema del lago Victoria está al borde del colapso. Para agravar el problema de Miquingo, las percas no sólo atrajeron pescadores, también piratas. Cada pescador tiene que pagar 35 dólares mensuales a los soldados. Quien no paga por protección es rápidamente abordado y lanzado al agua. Y en cualquier caso, pescar de noche es muy peligroso, así que pocos se atreven a hacerlo. La mayoría de la población pasa las noches en los bares o sentados alrededor del fuego bebiendo alcohol barato antes de desaparecer en los prostíbulos. Lo normal es el sexo sin protección. El sida y las enfermedades de transmisión sexual están a la orden del día. Pero aquí sigue todo el mundo mientras quede una perca por ser pescada. ¿Quieres una vacación exótica? Mejor no consideres mi guingo. Si no, ¿puedes que que el avión sea? ¿Quieres una vacación exótica? Mejor no consideres por la forma perfecta para el video. ¿Quieres una vacación exótica? Mejor no miden ya tenía la percoración de menos todos los semis del filtro jagant拜拜. Pero aquí sigue todo el